El miércoles se llevó a cabo en Belo Horizonte, Brasil, la entrega de los premios de investigación en América Latina. Hoy se dieron a conocer a los 24 proyectos ganadores de nuestra región y por supuesto y mexicanos. Se trata de Edgar Emanuel Vallejo del TEC de Monterrey por su investigación Predicción de Epidemias de Zika usando redes sociales y de contacto vectorial. Y Catalina Elizabeth Ester Forgach de la UNAM por el biodensor dual interconectado para la diabetes mellitus tipo 2. Esta es una extensión del premio 2015. La cobertura de estos premios la tenemos en exclusiva a través de nuestra cuenta en Snapchat. Lo invito a que nos agregue en esta red social. Estamos como Foro TV. Esto es algo de lo que ha ocurrido allá en las oficinas de Google en Belo Horizonte, Brasil. El ministro Adriano Noreña. Gracias.